hola señores aquí estamos con otro vídeo con mi cuenta de war porque es la que le tengo mucha fe le voy a abrir aquí los platinos a ver cuánto me dan de hecho está este vídeo lo voy a tener que cortar porque cuesta que salgan los los platinos ya cuando tengo bastantes acumulados no puedo me ha costado demasiado llegar a 11 y me ha gastado demasiado demasiadas energies y no es igual como que los abra al estante y así pero es más cerrado pero entonces aquí vamos a abrir todos ahorita mismo ya 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 por favor 10 5 15 5 25 no te creo 30 no me estoy llegando a llorar dame unos 5 unos 100 35 no me dame 100 men 100 sin 40 o sea esto 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 son son platinos de 5 que la amigo 100 también si en cabrón necesito sea bueno por lo menos eso ya sumó un poquito más llevo 104 y tenía 29 eso quiere decir que saqué 70 no puede ser no 75 y vamos a abrir los 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 gol orlean y al final este yo voy a subir a todos mis pgs a a platino y voy a abrir todos los loa que en total serían 20 ahorita voy a abrir todos estos y al final del vídeo como lo voy a acumular se va a ver todo así que vamos a abrir todos estos a ver qué no sale oro 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 ay no hubo un rexpez, rexpez creo que no tengo la suerte para eso y le tuve tanta fe al warfet tanta fe al warfet y sigue no, solo estoy abriendo estos pero que no me ha salido nada yo estoy esperando que me salga un pendiente, nada, pero nada el evento, y son 66 no, no me va a salir nada gran F gran F gran F, no me ha salido nada bueno, esto sería todo y hasta el siguiente corte señores adiós bueno amigos, aquí estamos ya en la parte final del video en donde nosotros hemos llegado a Platino y tenemos los Unlock Unlocker vamos a abrir los 14 Unlocker y ustedes van a decir como hiciste esos Unlocker muy fácil y también vamos a abrir también esto Jewels y lo que lo que podamos abrir de esto o sea, no importa he tenido mala suerte con los Egg vaya, para ganármelos Unlocker lo que he hecho me vine aquí a Batechica entro y este he sacado Platino con este tengo Platino usted puede ver lo saqué a Platino los 20.000 puntos ya son 4 Egg y me voy con el Maguito este ya también también tiene Platino aquí le pueden ver Platino y también al War también le he sacado al Platino y así como yo he obtenido los Unlocked entonces como yo sé que voy a tener una mala suerte pero me metí y me dieron 1, 2 en Gold te dan otros serían 3 y en Silver te dan otros serían 4 y por los 4 tengo 14 no entiendo como es que tengo eso pero bueno no importa eso ahorita la cosa es que vamos a comenzar a abrir los Unlocked y Unlocker tengo 94 Platinos pero me ha ido super super mal me ha ido super mal que he abierto yo los Locker las Platino por abrir una Energy que bárbaro pero bueno ahí vamos ahí vamos chicos no nos importa la suerte que salga primer Unlock por favor no segundo Unlock nada segundo Unlock Unlocker perdón no sé por qué estoy diciendo Unlock Unlocker uy me dieron 100 Platinos wow wow 100 Platinos eso está bien eso está bien pero ni en los ex Platinos me han salido tantos Platinos sinceramente entonces quiero decir que vamos a reventar esos Boom Boom Locker vamos a reventar aquí este aquí nada nada tengo 200 Platinos creo que puedo abrir no sé pero suelten algo hombre bonito lo abrimos todo ya no importa lo que salga una arma me puchica o un peg algo me ha costado oro esto no me dio nada bueno ahora vamos a abrir todo no nos importa que dio no me fíjate que dio no me dio que no dio nada pero que fail quiero ver cuánto pasino llevo no los quiero gastar todos 100 voy a abrir unos 6 más 1 2 3 porque quiero dejar para para la expansión no 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 hay nada otro 5 un free no importa estos serían otro más es que nunca me sale nada quiero ver cuántos tengo 64 yo creo que con 64 me voy a quedar a menos que en la historia hayan de estos que al parecer ah si puedo abrir 4 de estos que me dan todo esto pero creo que aquí me dan los no importa lo vamos a abrir voy a abrir los 4 venga tío si lo vamos a comprar dame un arma un sac está malo súper malo súper malo no una noble que chivo vamos mejor aquí hubiera abierto de un solo son 3 oportunidades 5 platinos como me ha costado abrir los ed y no me sale nada entonces mi consejo es que mejor vendan los ed y guarden su gol para algo que en verdad les guste a ustedes porque aquí no 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 es para nosotros pues me hubiera comprado los hogs para los hogs para los que me faltan o me hubiera comprado los hogs para los otros pgs pero no no fue así no me salió nada y aquí terminamos con este y no dio nada bueno esto ha sido mi otro fake no me ha salido nada nada y he gastado como no sé cuánto oro en los platinos ed así que muchas gracias amigos si les gusta este contenido no olviden siempre dar like y suscribirse hasta luego amigos uy iba a cancelar